¿Qué pasa panflines? ¿Todo bien? Intro super rápido y breve, no les robo más tiempo es solamente para introducir este capítulo de la serie de La Paloma Cibernética que lógicamente se va a subir hasta que se termine ¿ok? Así que quédense tranquilos que esta serie va a llegar a su final. 100% se los dice su fuente confiable, Vector Así que sin nada más para decir, usa mi código de creador, nv-vector, siganme en mis redes sociales, dejen un like y comenten si les gustó el video y vamos a llevar al éxito a La Paloma Cibernética Bueno gente, un nuevo día de La Paloma Cibernética La Paloma Cibernética va a abrir sus puertas nuevamente El día de hoy vamos a intentar minar criptomonedas, no sé ¿Qué les parece? Ya arrancamos un nuevo día en la ciudad, ya se siente la joda Mirá Eso es lo que yo quería ver, eh Eso es lo que yo quería ver, brother Abrimos el cibern... Mirá, qué lindo lugar, hola Hacé las misiones del vagabundo, me parece bien Me parece muy bien lo que decís ¿Vos vendiste algún pancho a la concha de tu madre? Bien, gracias Ya llegan los pibes, remanijan Cómo les gusta viciar, boludo Que si no les acepto la petición, después... Che, ¿por qué entra vomitando a mi ciber este pelotudo? Ahí viene el vagabundo, pero no me da ninguna misión Voy a ir a comprar desodorantes ¿Puedo piratear juegos? Porque me dijeron que hay un logro que es de vender juegos piratas Ahí está, volvemos al ciber Un olor a mierda en el ciber este Terrible Amigo, no abrí Spotify La recagué, no abrí No puse la música, boludo, el trap Eh, bueno, díganme cómo para piratear un juego Descargar GTA San Andreas Para PC Crackeado Comando confirmado, espere por favor ¡Uy, ahí está! Jugos craqueables Pierce Fantasy Vamos a craquear este, amigo Ide Amigo, quiero la Among Us, eh Creo que tengo que poner el CD igual Ahí está Send Package 8.3 MPT JQB 27 Vamos a mandar 40 más Está bien, ¿no? Oh, un envío excesivo La puta madre que te parió con los jueguitos de mierda estos, boludo ¿En un momento me tiene que decir que encontró el puerto? Es una poronga esto, boludo Me siento un hacker, pero un hacker repelotudo, boludo 27 15 La re concha Ah, ahí está la flecha para arriba, bien La re concha de tu madre No puedo craquear el Among Us de mierda Ahí está, puerto correcto Encontrado comenzando crack Ahí está, boludo Tengo el Among Us Tengo el Among Us Tengo el Among Us y 30.000 dólares ¿Sabés cómo voy a minar criptomonedas ahora? Ahí estoy metiendo el Among Us en un CD Y ayúdenme porque quiero sacarle los logros Supuestamente ya hice todas las misiones del vagabundo O sea, ya gané el juego Ahora tengo que sacar estos logros que son Richest, que este supuestamente es de conseguir mucha plata Minin, que es de minar MMO, Golem, no sé qué es Reporte, no sé qué es Y Free Spin, no sé qué es Voy a ir y le voy a vender 3 Among Us, boludo Pensar que la gente en los ciber, tipo, craqueaba los juegos y los vendía así, posta Uh, hay que ir a entregarlos, boludo Alta mierda igual, no vale la pena, boludo Mirá si me roban por entregar Among Us, boludo A ver Ay, es una poronga esto, no vale la pena En un callejón me quieren comprar el Among Us Acá este ¿Cuál es? ¿Este chabón quiere el Among Us? No Jodeme que Yo no Yo no puedo creer, boludo Vendí un Among Us por 84 dólares Un chabón que está en el medio de un callejón No tiene sentido este juego Vamos a comprar rig de minería A ver, ¿qué me rinde comprar acá? Rig Case O tarjeta gráfica de minería O BTC Miner ¿Qué es lo que rinde? No, no sé Pero esto me dio un logro Me compro todo Ya fue ¿Por qué vendían gráficas para minar cripto en la calle, no? Todo muy normal Ahora vamos a minar a lo loco Interfaz Uh, ¿y esto qué es? Código de minero ¿Dónde compro el código, boludo? De la aplicación de minería, ¿no? Sí, había una aplicación para minar Eh, acá a miner Potencia de media Cero Trabajo recibido D, B, D Tres, O, C D, B, D, Tres, O, C D, B, D, Tres O, C ¿Me estás cargando? O, cero, C La puta que te parió, boludo Ah, ahí está Ahí está, laboral Y por esto Laboral 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 Están todos minando, ¿no? Ahora en teoría tengo que comprar más Bueno, tengo tres logros MMO golem Reporten free spin ¿Qué se tiene que hacer en el casino? Creo que voy a hacer el del casino free spin Bueno, me dijeron que tengo que matar un golem ¿Cuál es el golem? A ver Skeleton Ah, ahí está el golem Espero que sea fácil Me parece que me va a hacer mierda Por encima tengo poca vida Para mí me va a matar el golem No, no lo puedo matar No lo puedo Me mató de una ¿Cómo mierda hago para farmear, boludo? No me jodas No lo puedo creer, boludo Tengo que matar bichitos Como un pelotero, boludo Tengo que jugar un juego dentro de un juego ¿Es levelear ahí matar slimes Y estos bichos de mierda? No te la puedo creer, boludo Creo que voy a cerrar el server por un día Para poder pasar Si no tengo que estar aceptando a la gente Chavo, tengo que ir farmeando Y mejorando el equipo No te la puedo creer, amigo No es difícil igual Quiero jugar al Warcry todo el día, boludo ¿Vieron el dolor de huevos que es platinar un juego? Si no, yo me emociono y quiero platinar todos los juegos Bueno, zapatos Casco ya tengo Guantes Supongo que ya lo puedo matar al golem Espero que pueda matarlo Si Ahí está Listo, ahora me quedo Ahora me vicié, me vicié Amigo, lo hice mierda Listo, me falta el de ser rico y el de reportero Vamos a seguir farmeando que hay que ser ricos Vamos a abrir el server Minar, estamos minando como loco 0,24 Bitcoin Imaginate minar así en la vida real, boludo Mi objetivo realmente era poner todo Riggs de minería arriba ¿Pero para qué? Si ya lo pasamos al jueguito Ya hicimos todas las misiones, todo Tipo, ya estoy minando La minería va re bien Tampoco quiero llenar todo de minería Porque hace un ruido terrible y no me gusta para el server Vamos a comprar, no sé, 5 arcais de estas Ya les juro que no sé qué más hacer Bueno, Raid, bienvenidos a todos Estamos acá armando un server que ya en realidad ya está todo armado Moveto, Taku pelotuda Me arreto, pero la puta que te parió otra vez Ahí va Esta máquina factura como loco Ahí está Igual, chicos, el juego no es tan completo O sea, ya está, es esto Es llenar con PCs y maquinitas de arcade O sea, realmente, si seguís jugando esto Es porque tenés un poco de autismo y te re gustó el juego O porque sos youtuber streamer y querés chorear como loco O sea, ya está, miren lo que es esto Yo creo que lo voy a cerrar Lo voy a cerrar si sigue jugando la gente que juegue Y voy a ir a dormir Y vamos a ver el logro ese de reportero que creo que es en esos containers que están ahí enfrente Según me dijeron, dormido No Amigo, no lo puedo creer No lo puedo creer, boludo Among Us Hay que admitir que estuvo bastante bueno, boludo, la verdad Valió la pena hacer el logro Bueno, creo que hoy llegamos a los 100k, eh Ya abrimos el ciber Pondría una PC más acá y un arcade acá Para completar por lo menos el piso de abajo Mirá, está jugando el FIFA 22, boludo Esa mierda seguro es mejor que el FIFA 22 Estoy muy seguro Bueno, 76k ahora sí Si farmeamos todo el día creo que llegamos a los 100k Este cuadro lo compré para la cocina Y esto creo que va a quedar fachero también en la cocina A ver En esta esquinita queda bien El tema es que yo soy un croti y tengo todos palos tirados ahí Esto en el baño Ahí está Es como color rosas Como para compensar el olor a mierda que va a haber en ese baño Y ahí está Quedó fino, ¿no? Una lamparita del chef se va a partir la cabeza No, creo que la dorada queda mejor, a ver Ahí está, bastante fino quedó Che, quedó re fachero el ciber, boludo Estoy muy contento con el resultado ¿Qué mierda está jugando este, boludo? Está jugando al Skyrim O al God of War ¿Qué le había pasado a Kratos, boludo? Creo que es el God of Warposto igual, eh Movete, estúpido Estoy viendo jugar No No me bubeó, no lo puedo creer, eh Amigo, me bubeó el pelotudo No lo pudo creer Me quedé bubeado No, no, chicos La concha de su madre, boludo El pelotudo del normal Pensé que perdía todo el progreso, eh Igual no sé qué tan mono está el juego O sea, es entretenido al principio Pero se vuelve re monótono Re repetitivo Igual estoy orgulloso, ¿eh? Con el ciber, Kermit Hasta Elon Musk mirando porno, boludo Tengo, o sea ¿Qué más necesito? Eh, 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 eh Ocho en punto Nos vemos Váyanse de mi ciber Páguenme todos No importa si vinieron recién Me chupo un huevo Nos vemos Asegúrense de pagarme Acepto efectivo, tarjeta O una piña de seguridad Por si se quieren ir sin pagar Ahí va, mirá Ahí lo tenés al vivo Pelotudo Me voy a dormir Me despierto millonario Y me voy al casino A hacer un doubles Un all-in Hacemos un all-in Y duplicamos Todos somos doblemente millonarios Miren esto, eh Dormido El más rico De toda la ciudad, chicos Completamos el juego al 100% Lo platinamos Con todos los logros Y ahora Vamos a hacer un all-in al casino Miren esto Vamos a hacerlo en el blackjack, ¿ok? Miren este pelado que a veces De pagarme, no, boludo Blackjack No se puede, chicos No se puede, eh No hay otro lugar Donde puedo tirar all-in Qué lástima Bueno, vamos a hacer Tiradita, ahí nomás Stand Perdí Listo Ya está, chicos Completamos el juego A menos que haya una actualización Lo vamos a dejar hasta acá Vamos a despedir con la señorita kawaii Con el furro que está acá bailando Y el seguridad Y el antiterrorista Es el CT que está ahí Y el chef Tuvo un equipo que la verdad Que me llevó al éxito Así que nada Gracias a todos, chicos Fue un buen trabajo Y a seguir farmeando infinitamente Que necesitamos plata, loto, eh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!